Hola, hola, hola. Muy bienvenidos todos. Mira, estamos aquí en otro directo donde vamos al grano, literalmente. Mira, mi nombre es Kim, soy autor del libro Algrano y en esta sesión os quería responder una pregunta que me hacen muchísimas veces y últimamente incluso cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas que quieren montar una cafetería de especialidad. Es decir, las cafeterías de especialidad en todo el mundo son cada vez más populares y son cada vez más, digamos, interesantes a la hora de montar un negocio, a la hora de crear un negocio de hostelería. Pero existen algunos problemas con el café de especialidad o con el hecho de querer vender únicamente café o especializarse en café. Mira, lo primero que quería contaros es una pequeña historia. Yo este fin de semana estábamos dando vuelta por Barcelona y mi mujer me dice, ah, vamos a ese sitio donde tenían ahí un muy buen café y vamos a tomar un café y tal y luego vamos a tomar un helado y helado, etcétera, etcétera. Y yo digo, este sitio está cerrado. Este sitio ya no está abierto. Este sitio era una cafetería de especialidad que se enfocaba 100% en el café, pero ha cerrado. Era probablemente uno de los mejores cafés de todo Barcelona, pero ha cerrado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una cafetería que tiene muy buen producto, los varices estaban muy bien formados, la, digamos, la ubicación incluso estaba bien, pero parece ser que no daba suficiente los números? Y ahora, bueno, quería comentaros en esta pequeña sesión, en esta pequeña sesión indirecta, y si luego tenéis alguna pregunta también lo podéis hacer, ¿por qué, en mi opinión, creo que puede haber pasado esto? Mira, primero hay que entender que, en mi opinión, existen 3 maneras para montar una cafetería de especialidad. La primera manera es que tú solo, como proyecto, como autoemprendedor o emprendedor solo, digamos, como un autoempleo, creas un pequeño concepto que tú solo puedes manejar y donde tú solo estás, bueno, todos los días, digamos, sirviendo los cafés, llevando el negocio y haciendo que todo realmente funciona. De vez en cuando contratas a alguien para tener una ayuda, pero es más bien un autoempleo. De esos hay muchísimos. Algunos ejemplos son personas que montan, por ejemplo, pequeñas cafeterías como corners, pequeñas esquinas donde realmente haces café para llevar o donde haces café, digamos, bueno, incluso a veces lo montas dentro de otro concepto, dentro de una tienda o dentro de otro lugar donde hay mucha influencia de personas y tú tienes ahí tu barra, digamos, solamente sirviendo cafés. Esta es una manera, también a veces lo hacen con las bicicletas de café o los motociclistas con café o las pequeñas furgonetas de café. Esos son, en mi opinión, autoempleos. Es decir, va a ser muy difícil sacar los números suficientes para tú poder contratar personas y sacarte a ti mismo de este tipo de negocio. Por eso se llama un autoempleo, porque realmente te estás empleando a tú mismo. Ahora, si dices, sí, pero esto suena muy bien, pero yo no quiero un negocio de autoempleo, yo quiero salir de este negocio y poder gestionarlo desde fuera y que funcione el negocio sin mí, de ahí tienes que convertirte en otro concepto. Y otro concepto que a veces incluso confunde el mercado son las cafeterías que tienen 100% café, pero aparte de 100% café, tienen lo que son, digamos, una marca tostadora detrás. Es decir, este tipo de cafetería es más bien un showroom o una sala para exponer el café de una tostadora. Este es un tipo de negocio que funciona muy bien porque el negocio real no está en servir estas tasas de café, pero el negocio real está en luego poder vender lo que son el café tostado a otros negocios o a personas que, bueno, que tienen su, o que quieren consumir súper buen café en casa. Pero la idea es esto, no nos podemos dejar engañar por lo que vemos por fuera de un negocio, porque a veces piensas, ah, pero estos tipos de negocios allá están 100% enfocados en café, son cafeterías de especialidad y parece que funcionan porque están siempre llenos, pero te digo que muchos de ellos realmente la parte de cafetería no es lo que está funcionando. Hay algo detrás que realmente aporta este cash flow suficiente para poder trabajar y para poder mantener, digamos, el negocio vivo. Entonces, tienes, el primero es el autoempleo, que es una empresa... Pero yo voy a seguir igual. Entonces, había una pequeña interrupción. Espero que todavía, si tenéis, si me escucháis, ponen los comentarios. Sí, Kim, te escuchamos todavía y así sé que no estoy hablando, bueno, contra una pared, ¿vale? Pero bien, parece que sí está todavía en marcha, pero la idea es la siguiente. Primero, autoempleo, pequeños negocios donde tú mismo trabajas como barista y gestiones de negocio. Segundo, es un negocio, es una cafetería, pero que por detrás realmente el objetivo final es vender café, es decir, es una cafetería con una tostadora o con una microtostadora. Y el tercero, y esto es lo que nosotros o lo que muchos de nuestros clientes de la coffee shop fórmula, sí, al final harán, porque es un negocio que realmente es rentable o puede ser rentable, es ver una cafetería de especialidad como un negocio de hostelería, ¿sí? ¿Dónde sirves cafés de especialidad? Es decir, no es que únicamente te vas a dedicar a café, pero lo que muchos negocios hacen es, somos conscientes de que vamos a montar un negocio de hostelería, es decir, un restaurante, donde aparte de esto el foco es café de especialidad. Pero sin esta parte del café realmente es muy, muy, muy complejo de hacer, perdón, sin esta parte de la comida es muy, muy, muy complejo de hacer este tipo de cafetería rentable. Por eso, por favor, si estás pensando en montar un concepto que es cafetería de especialidad, piensa en estas 3 opciones, que es o un autoempleo y realmente el negocio va a depender de ti 100% y sin ti no va a poder funcionar. O lo que haces es montar una cafetería con un microtostador para poder vivir del café y la estrategia del café postado también tiene que ser muy bien pensado, porque como, bueno, aquí en España yo creo que los últimos 4 años se han montado unos 60 cafeterías, no, perdón, tostadores de café de especialidad nuevos, es decir, nuevas empresas que se han creado basado en querer tostar y servir café de especialidad a la hostelería. Es decir, esto va a ser un empujón muy grande hacia la hostelería, eso es muy positivo y por eso estamos haciendo estos vídeos también e intentando compartir tanta información para que realmente podamos hacer crecer este mercado mayor, mayor, pero va a ser muy importante que construimos más cafeterías para poder, para que estos hostadores también puedan vender sus productos a las cafeterías. Pero la tercera opción, y por eso os estoy contando en este vídeo, es probablemente la más rentable que es realmente hacer un negocio de hostelería, pero en vez de servir café común y no poder diferenciarse, lo que se hace es servir cafés diferenciados o cafés de especialidad para poder realmente mostrar a tu mercado, oye, yo estoy haciendo algo diferente y yo quiero que tú pruebas un café con mucho mejor calidad, mucho más, digamos, como se dice, sostenible también ecológicamente y económicamente sobre todo. Y eso es algo que, y con historia, con algo que tú puedes diferenciarse, algo que puedes contar sobre el origen, sobre los productores, sobre los sabores, realmente algo que no sea café común, café que únicamente tiene un sabor a tueste y punto, pero algo diferente. Esa es la idea de la cafetería. Espero que has quedado con este concepto de esos 3 modelos de negocio que pueden funcionar, pero cada uno tiene su ventaja y desventaja. Y en próximos videos vamos a hablar también más en detalle todo lo que tú necesitas saber sobre el café, el producto café, para poder transformarte en un empresario con café de especialidad. Porque una cosa está clara, si tú como empresario no tienes 100% claro qué producto quieres tú comprar a tus proveedores, cómo lo tienes que transformar para que salga realmente algo excelente y puedes adaptarlo incluso a las necesidades de tus clientes. Y luego, cómo tú puedes vender este producto sin estas 3 cosas, sin tenerlo muy, muy claro, va a ser muy difícil de afrontar este mercado, que es el mercado de la hostelería. Y en unos sitios este mercado es muy exigente, en otros sitios es un poco más complejo, otros quizás están más abiertos, pero realmente hay, bueno, hay un reto a enfrentar. Entonces, si te inspira saber más sobre eso, también puedes inscribirte aquí abajo, puedes ver un enlace donde pone cofyshopformula.com. Si alguien lo puede poner en los comentarios, estaría muy bien. Pero en este enlace la idea es que yo dentro de poco voy a abrir nuevamente una serie de vídeos donde voy a explicar estas 3 cosas que os conté. Cómo tú puedes comprar café de especialidad o café para tu cafetería, cómo puedes transformarlo en condiciones para tu, digamos, para adaptarlo a tu cliente potencial, y cómo tú puedes al final también vender este tipo de café en condiciones, valorarlo mejor. Realmente la idea es no solamente es tener un buen producto, pero tienes que saber vender este producto a tu mercado. El producto no se vende solo. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, si os inspira, si estáis pensando en usar café de especialidad en tu negocio actual o montar algo de cero, aquí apuntaros en cofyshopformula.com. Y si alguien tiene alguna duda, lo puedes hacer durante esos directos. Cada día nos ponemos así en directo. Mañana tenemos una sesión muy interesante con una clienta mía que, bueno, no ha montado una cafetería de especialidad, pero sí ha utilizado la cofyshopformula para montar otro tipo de negocio con café. Entonces, vamos a compartir todos los detalles de ahí. Y, bueno, cualquier duda que tenéis, aquí lo puedes poner. Gracias, Marcelo. Gracias, Paco, por compartir este enlace de la cofyshopformula.com. Paco también, gracias por compartir. Gracias, Marcelo, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en estos directos. Y nos vemos muy prontito en otra sesión en directo. Buen barista, buen café y nos vemos pronto. Chao, chao. ¡Gracias, papá! ¡Gracias! Gracias.